Los que están llegando se preguntan en qué consiste todo esto, va a ir el coaxi, y es lo que trataremos de explicar a partir de mostrarles inicialmente los papeles, las actas fundacionales, que todo ya está establecido legalmente como debiera serlo. Bueno, de antemano sí yo les quiero aclarar, aunque sé que no les va a agradar a muchos de los presentes, les suele hacer una broma, dice, Pela titiriteros axelatíteres, porque la iniciativa partió realmente de la mayoría de ellos, y yo no hice sino sumarme a un llamado que ellos me hicieron para esto. Y comenzó en la mente de muchos todo esto, pero hay un testimonio que data del 2008, en un escrito que Mabel Pedroso rescató, de algo que había publicado, Delfina Costa, en el diario ABC Color, el sueño de una casa propia. En este momento estamos utilizando una casa que, por decirlo así, no es la nuestra, aunque nos cedieron gentilmente. Ese sueño que todo grupo artístico acaricia. En mi caso, las veces que me ha tocado viajar, me he sentido tan bien atendido en determinadas sociedades que me brindaban, aquí tenemos la Casa del Escritor, aquí te podés albergar, y yo también pensaba que lindo sería poder brindar lo mismo a aquellos que visiten alguna vez nuestro país. Pues sobre todas esas cosas escribió alguna vez Delfina, y después de esto que se inicia, se redescubrió aquel escrito, aquel escrito profético, ¿no? Y entre las varias metas que tiene este gremio, que es la que hacen muchas sociedades, como el Pen Club, la Sociedad de Escritores, la de promover textos de colegas, organizar debates, encuentros literarios, hay algo que sí es cardinal, como ya les mencionaba, respecto a alguna vez tratar de tener ese hogar, esa Casa del Escritor. ¿Desde qué punto de vista? Porque, si bien sería hermoso poder tener una biblioteca a la que tuvieran acceso todos los interesados, una biblioteca que garantice que allí sí están absolutamente todos los libros de los escritores paraguayos, aunque suene un tanto utópico, no es imposible. Y se suma esto que estábamos diciendo, un hogar que pudiera albergar, como les dije, a escritores de paso y principalmente a escritores que estén necesitando de un techo de escritores paraguayos. La historia del mundo da cuenta de numerosos escritores que por una cuestión ya intrínseca, la mayoría de los artistas son una suerte de seres solitarios. Tenemos historias en el mundo, Charles Baudelaire, Edgar Allan Poe, recién estábamos hablando con Moncho Azuaga, de los nombres de escritores paraguayos que murieron en la indigencia. Hablaríamos del Manuel Ortiz Guerrero. Me consta, por ejemplo, de todos los esfuerzos descomunales que había hecho Juan Bautista Rivarola Mato para llevar a cabo la obra que dejó, ¿no? Y sé todo lo que padeció su familia detrás de esto. Pero con ese trabajo digno que ha hecho, de pensamiento, eso que ha transmitido, nos consta que la mayoría de sus hijos hoy están bien ubicados haciendo trabajos intelectuales interesantes en favor, finalmente, de toda la comunidad que es el paraguay. Les decía, suena un tanto utópico, pero todas las cosas tienen un inicio. Esta es la inicial propuesta. Y como esto no es una entidad excluyente, sino incluyente, en donde todos los interesados podrán acercarse, las puertas estarán abiertas para todos, las sociedades escritores, el PEN Club, vamos a conformar eso que todos queremos, ¿no? Y bueno, a través de amigos, conocedores de cuáles son los mecanismos para llegar, por ejemplo, a instancias del gobierno, lograr esa casa que anhelamos. Porque, claro, esto debiera estar en manos, finalmente, del Estado. Del Estado que somos todos nosotros. Bueno, y nosotros como parte del Estado, al final, queremos dar ese puntapié inicial para que los escritores, y en este caso, nuestra familia, lleven una vida digna en los tramos finales de su vida. Y no ocurra lo que ocurrió con algunos, tenemos el caso de Carlos Martínez Gamba, por ejemplo, a quien finalmente le significó una gran ayuda, el Premio Nacional de Interactutura, en términos monetarios, ¿no? Lo mismo ocurrió con José Luis Apleyar, pero como me decía Moncho Azuaga, esas cosas deciden conceder cuando ven que este ya está en los últimos tramos de su vida, está muy mal, y bueno, vamos a darle aunque sea esto. Pero qué lindo sería que los escritores no tuvieran que caer en ese tipo de penurias, y tengan esa seguridad social por la que finalmente todos nuestros escritos apostamos, no solo por los escritores, un país con seguridad social, como lo tienen otros países, ¿no? Y bueno, nada más de eso, les repito, una utopía inicial, pero que con la ayuda de todos, en la medida que aportemos ideas o lo que fuere, lo vamos a llevar a cabo. Estamos, por supuesto, convencidos de eso, y dispuestos a trabajar.